al señor Walter Reatigui, quien es secretario regional del SUTEX en la Libertad. Señor secretario, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a Sueltene Noticias, edición de la mañana. Sí, buenos días a este medio que nos da la oportunidad de llegar a los docentes, a los maestros liberteños, también a los docentes a nivel nacional, para poder hacer llegar nuestra incomodidad frente a los abusos y atropellos que hace contra la educación, y especialmente hacia los maestros. Correcto. Señor Walter, para que nos dé a conocer a grandes rasgos el motivo de su preocupación, de sus molestias, le escuchamos. Sí, la verdad es que siempre pensamos que el Estado da la espalda al magisterio, da la espalda a la educación, que es el pilar importante de la sociedad. Sabemos que la educación es la parte neurálgica en toda la sociedad de un país, y creo que nosotros los maestros estamos evocados a eso, a compartir una sociedad de cambio, pero sin embargo nuestras autoridades pues hacen caso omiso a las necesidades que tiene la educación. Ok, ¿cuánto es el presupuesto, señor Reati, que se le está demorando en pagar a los profesores auxiliares de las diferentes UGEL? En estos momentos necesitamos un aproximado de 38 mil millones de soles para poder cubrir los sueldos y salarios de todos los profesores nombrados, contratados de nuestro país, porque el problema no es solamente acá en lo que concierne a la libertad, sino también a nivel nacional. Esto es por la negligencia realmente de las autoridades, y da mucho que pensar el cinismo como las autoridades de los organismos descentralizados, llámese las UGELs, pues están haciendo algunos anuncios a nivel nacional diciendo de que, y pidiendo al docente que tengamos calma, que tengamos comprensión, tolerancia ante este error involuntario. Imagínense, ya el presupuesto de salarios, sueldos de los docentes, de los auxiliares, ya está planificado desde el año pasado. Y no es que van a esperar últimos días del mes para que recién nos pidan comprensión, tolerancia. Creemos que es una negligencia del Estado, de los gobiernos regionales, para que se pueda trabajar sobre esto. Miren, ya estamos prácticamente el día miércoles. Entre jueves y viernes, tal vez podrán procesar algunas planillas. El lunes es feriado. Entonces, ¿cómo va a pasar un docente, un auxiliar de educación en estas Navidades? De todas maneras, esta fiesta demanda de mucha aglomeración familiar. Pero sin embargo, ¿en qué manera va a pasar un profesor, un maestro, un auxiliar en estas fiestas? Secretario, ¿este monto que usted ha mencionado de 38 mil millones de soles es el dinero a nivel nacional? Quisiera que nos amplíe más. Sí, eso es a nivel nacional aproximado de que debe contar el Estado para pagos de este mes. Ok, y en la libertad... Pero sin embargo, esto no se ha dado. Ok, en la libertad, señor secretario, ¿de cuánto estamos hablando y también de aquellos profesores, auxiliares, se están viendo afectados con esta problemática? Así es. Mire, la educación a nivel nacional está sufriendo una crisis, crisis económica, crisis social, y por ende, también los alumnos, también los docentes. Estamos a puertas de culminar un año y seguimos en lo mismo. Hay problemas a nivel de cada región, a nivel de todos, de todas las regiones, a nivel del país, sobre estos pagos. Entonces, imagínense que en la UGEL 4, en estos momentos, también no se ha pagado, por ejemplo, a E-Salud. Los docentes de la UGEL 4 no se pueden atender en E-Salud porque no hay un pago del Ministerio de Educación a E-Salud. Entonces, de todos esos problemas que estamos pasando, siempre el maestro es el más afectado. Hay docentes que en estos momentos, a nivel del Perú, están también en cargos jerárquicos, están siendo como directores, subdirectores, pero sin embargo, no hay presupuesto para pagar todo esto. Por eso es que el Magisterio Liberteño, el Magisterio Nacional, hoy está haciendo una movilización a través de nuestro gremio, que es el SUTE, el sindicato mayoritario a nivel nacional, para poder decir a los gobiernos descentralizados, al gobierno central, que por favor, educación es prioritario. Señor Walter, para que podamos concretar la idea, no nos ha mencionado cuánto es el personal en la libertad que son afectados con este pago que aún es retrasado, está siendo retrasado. Claro, acá en lo que corresponde a nivel regional, pues hablamos más de 10 mil maestros entre auxiliares, y no solamente vamos a hablar de los maestros, también de los personales de servicio, porque acá es toda educación, no hablemos de los maestros o personal auxiliar, sino de todo lo que concierne a educación, está el personal de servicio también, el personal administrativo, todos nos vamos a ser afectados por esta negligencia de lo que concierne el Estado, a pesar de que ya hay una planificación de pagos. Sí, justamente, para que la población pueda entender un poquito más, se le está retrasando el pago de su sueldo del mes de diciembre, ¿es correcto ello? Sí, eso es correcto, por eso digo, a pesar de que todo hay un cronograma, hay una planificación, ¿cuándo se les debió pagar? Los sueldos ya están planificados desde el año pasado. Señor Walter, ¿cuándo se les debió pagar a los profesores? Bueno, a todos los profesionales de educación. ¿Cómo? ¿Cuándo se les debió pagar a los profesionales del sector educación? Según el cronograma, se debió pagar el día de hoy. De ayer, hoy se debería ya estar haciendo los pagos, pero sin embargo, hasta el momento, no hay ningún indicio de lo que se puede ejecutar este pago de este mes. Por eso les decía que si se empieza a trabajar hoy, mañana, y ahí tenemos viernes, son días laborables, luego el día lunes es feriado, eso quiere decir que los profesores, auxiliares, personal de servicio, pero administrativo de los colegios, de las instituciones educativas públicas, pues pasarán una Navidad sin dinero, sin sueldo, porque realmente ya no alcanza el tiempo. Y esto es por una negligencia, vuelvo a recalcar, de las autoridades, de los organismos descentralizados y del gobierno central. Correcto, señor Walter. Bueno, y finalmente, esperemos de que esta situación no llegue a mayores, esperemos de que se les puedan depositar en la brevedad posible, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Van a tomar otras medidas respecto a este problema? Si es que se sigue, o si es que no se concreta, señor Walter. Sí, así es, ya desde el día lunes nosotros estamos haciendo las coordinaciones necesarias para que incluso se ha llegado algunos oficios a la gerencia de educación, para que les dé un espacio de poder conversar sobre esto. Y también pedimos a los docentes que el día de hoy nos concentremos en la Plaza de Trujillo, porque así estamos haciendo nuestro llamado a todos los docentes, para que exijamos al gobierno regional, pues, esto pago. Basta ya de tantos abusos, negligencia que se puede dar con lo que es la educación y con lo que es los maestros. Llamamos a los maestros, pues, a tener esta reflexión y convocarlos, pues, a las nueve y media, a la Plaza de Trujillo, para concentrarnos ahí y exigir una vez más los derechos que tienen los maestros, los derechos que siempre han sido vulnerados, los derechos que siempre han sido atropellados por nuestros gobernantes. Lamentablemente, educación en el Perú no tiene, pues, esa mirada de prioridad. Siempre las autoridades dan la espalda a la educación. Lamentablemente, vivimos en un país que necesita de la educación. Y es lamentable, el otro día, incluso, la presidenta dijo que la corrupción depende de los maestros. Es porque en los colegios, en los colegios no sembramos valores. Correcto. Sembramos realmente una educación integral, y por eso es que estamos teniendo esta corrupción. Lamentablemente, esto, reprochamos estas versiones de la presidenta en estos momentos, que se ha expresado así de los maestros. Correcto. Esperemos que en los próximos... Bueno, esperemos que esta semana, señor Walter, se pueda... Que los sueños de los docentes es suficiente. Sí, sí, sí. Se pueda concluir, ¿no?, con el pago de sus remuneraciones. Vamos a estar muy atentos sobre esta importante información. Muchísimas gracias por estar aquí en Sol TV Noticias. A ustedes también, muchas gracias. Y un llamado a los docentes a concentrarnos en la Plaza de Armas el día de hoy, a las nueve y media de la mañana.